Hoy, en La Voz de los Especialistas, la mercadóloga Gabriela Rosales nos advierte que la tendencia de aquí en adelante será el fortalecimiento de la publicidad en plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Rosales, soy especialista en marketing digital, tengo una empresa de marketing digital. Y pues el día de hoy les quiero hablar un poco sobre el panorama que estamos viviendo a causa del COVID-19 y de cómo es que las empresas tuvieron que optar o vieron la necesidad de comenzar a publicitarse a través de los medios digitales que son las redes sociales. Se vio un incremento del 42% que las personas, como están en casa, pues están pasando más tiempo en las pantallas, ya sea televisión o redes sociales. Y en redes sociales principalmente en las plataformas de Facebook, de WhatsApp, de YouTube y de Twitter. Por ejemplo, ahora Facebook, Instagram y WhatsApp ya son de la misma compañía. Entonces, por lo tanto, está ofreciendo varias dinámicas y varia información que puedes obtener a través de las mismas redes sociales. Aquí la importancia de todos los negocios o la invitación es que, dado a estas circunstancias, pues los negocios están viendo la necesidad de ahora estar en los medios digitales. Dado a que las personas ya no pueden salir, ya no pueden ver, digamos, como las grandes publicidad, como eran los espectaculares o a lo mejor como el periódico, etc. Ahora están pues pegados a su teléfono o a su tablet o a la televisión. A través de los medios digitales existen muchas personas que pueden subir información, que muchas de las ocasiones no son verídicas. Por lo tanto, una de las iniciativas que hizo Facebook, que les repito, es el dueño ahora de estas tres plataformas, Instagram, WhatsApp y Facebook, lo que hizo es que al inicio de todos los perfiles, tanto fanpage o los perfiles privados, tiene una, digamos, como una liga donde te dice y te advierte que, bueno, que sigas los medios que sí son correctos para informarte sobre la pandemia, lo que está sucediendo, le das clic al link y te manda a los medios como la Organización Mundial de Salud o te manda a algunas otras páginas que son de información verídica. Aquí es importante que la gente lea, que se informe y que vea que son medios que sí te están diciendo la verdad y, bueno, pues que sigan las recomendaciones de organismos de salud y no tanto, por ejemplo, como algún link que tiene un nombre extraño y, pues, ya le damos clic y ya creemos que es verdad. Esas son como las implementaciones que están haciendo los medios digitales para mantener al público, pues, bien informado. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Es que ahora nos estamos dando cuenta que ya no podemos confiar en que los medios tradicionales son los medios en los que tenemos que estar, sino hablando exclusivamente como de los negocios, es lo que tiene que pasar es que los negocios ya tienen que migrar a los medios digitales, ya tienen que empezar a crear estrategias de publicidad que les permita a ellos estar, pues, en todas partes, porque ahorita ya estamos educando al público a que esté en celular. Es decir, ahorita lo que aumentó o lo que ha aumentado del tiempo en el que la persona está en su celular, en Facebook, por ejemplo, antes era de una hora diecinueve, ahora es de una hora cuarenta y nueve minutos. Entonces, digamos que la diferencia es de minutos, pero al final del día o al final del tiempo seguimos estando frente a nuestra tablet o a nuestro celular. Entonces, lo que tienen que hacer es acostumbrarse a que ahora este es el nuevo modo o el nuevo medio de darse a conocer como negocio, las redes sociales y los medios digitales. Eso es lo que tiene que pasar o eso es lo que va a pasar. O sea, que se están dando cuenta que esto ya es una necesidad, no es como antes que decían, ay, no, yo prefiero tener que me recomienden de boca a boca o que me digan que yo quiero, este, me recomiende porque mi vecino vino, sino ahora ya es por medios digitales. Y eso es lo que va a pasar, que ahora todas las empresas que ya vieron la necesidad, pues ahora ya lo van a hacer como algo prioritario, estar en redes sociales. Esta es la 66ª de una serie que La Voz de Michoacán le ha preparado para que usted esté bien informado.